Una marcha, autorizada por la gobernación de Valparaíso, donde participan diversas organizaciones sociales en contra del gobierno, como la CONFEJ, ANEF y la CUT, terminó en violencia cuando decenas de manifestantes provocaron desmanes en la avenida principal de la ciudad. El objetivo era manifestar sus demandas ante la autoridad en el marco del discurso que estaba dando Michel Bachelet ante el Congreso sobre los avances en las reformas realizadas en materia económica y educativa en sus dos años de gestión. Sin embargo, el grupo de encapuchados aprovechó la instancia para formar barricadas, saquear farmacias y quemar diversas dependencias en la ciudad puerto, por lo que las fuerzas del orden público tuvieron que intervenir dispersando a la multitud con diversos métodos, entre los chorros de agua, gases lacrimógenos y el uso de sus escudos y toletes. El lugar que presenta más daño son las oficinas del Consejo Municipal, ya que una puerta junto a la farmacia que sube por una escalera al segundo y tercer piso fue quemada por los encapuchados. El incendio causó que Eduardo Lara, guardia del local comercial, resultara con asfixia, debiendo ser reanimado por el personal de bomberos sin tener éxito, resultando en su fallecimiento. El humo proveniente de las llamas provocó varias personas lesionadas, por lo que el personal de bomberos tuvo que socorrer a los vecinos y manifestantes afectados. Mientras, el alcalde Jorge Castro sostuvo que el fuego comenzó a raíz de una bomba molotov. Desde la Fiscalía, solo confirmaron que se trató de un incendio intencional. El guardia permaneció varios minutos al interior del edificio y recibió los primeros auxilios por parte de los bomberos, para luego ser trasladado al Hospital Carlos Van Buren. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias 5A.